Hola, les saludo a Omar García de Noches de Rentón, aquí a través del Golden Age de la Ciudad de Pasco agradeciéndole a toda la gente que nos ha acompañado todo este año de 2013 a los que les trajo bendiciones, gracias y desgracias, pues ya que hay que superarlo y hay que continuar con la vida ya recuerde que viene el 2014 y agradecerle a toda la gente que nos acompañó en los grandes bailazos en las promociones, en los eventos, en los chismes, en los arduendes a los que están y ya no están, pues que mala onda saludos para toda la gente, quisiéramos darle, decirle feliz año nuevo a todos y mencionarlos, pero son miles y miles de fans del Golden Age y si y pues que bueno, gracias por acompañarnos y recuerde que los esperamos esta noche con los armadillos, los armadillos de allá de Guerrero con mucha música de Tierra Caliente y Calentena y saludándolos y decirles feliz año nuevo y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre yo soy Omar García, cámaras y micrófonos y Lali Landini